¡Ey! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! Ya con este aire despido, a mi ando un campo verde, aquí se acaban cantando. Versos del muchacho a ver, y el miocuño de San Luis Potosí, compadre. ¡Cómo le baila! Igual estilo Potosí, o la música ranchera. Que lo iba a grandes orgullos que mi Dios me ha dado a mí, el dejar de haber nacido en la tierra en que nací. Es por eso que le canto a mi cariño a San Luis, pues con música y canciones, se alergan los corazones de hasta el más pobre feliz. Parqueo de Catalina, para mí no hay otro igual, junto a hierro y se diga, y sus bailes en gran penal. En esta tierra divina, se me cura cualquier mal, si tengo por medicina, a una palita, pues cocina, y un traguito de descanso. Perdón de Dios, que estoy en mi vida, y no lo digo nada más por presumir. Ranchero soy, en la raíz, y con orgullo gritaré soy de San Luis. Nuestra gente muy creyente visita a su catedral, la Virgen de Torrecitas, y a San Francisco en el Riel, con orgullo de la cuna, y de la escuela nacional, donde la águila valiente, que volará a la serpiente, y lo hizo arriba de un opal. Sus carreras de caballos, son toda una tradición, sus jinetes, buenos gallos, lo mejor de la región, cuando se escucha Juan Manuel, con el bajo y la acordeón, se me olvida lo que sea, siendo los pies que el Miguel, y se activa el corazón. Perdón a Dios, que estoy en mí, y no lo digo nada más por presumir. Ranchero soy, en la raíz, y con orgullo gritaré soy de San Luis. Vamos a bailar, todos a la pista, se van a meter, llegar a la reunión, dice muchachos. Vamos al centro de la pista, parichitos, parichitos. Estamos a bailar, ₽ri, que se vayan a la arena, viene a la puerta, con el coño, ¡as y las leyes, de las leyes, de las leyes! ¡Verdad! La fijaos y las leyes! Llegaron al rancho, llegaron del barrio, bailando guapando, vienen arreglados, llamaron de marca, camisos en cuadros, y con su tejado, vienen preparados, pa' lo que se ofrezca, tomando de todo. Pesca de cerveza con arquecorrina, de suelo me carga a bailar con ella, en esa machanga, bailen y bailen y baila en este guapango, un solecito para diolo, vienen arreglando de los colores, bailen y bailen y bailen y baile en este guapango, un solecito para diolo, se lo molestié uno. Música 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 Agárrame chiquitita que el baile me está marcando ¿Qué será esta que guamita que ya me está borrachando? Agárrame por la espalda y no me dejes caer Mira que si yo me caigo igual tú te caes también Échate un vaso adelante y de reversa para atrás Deja guamita ese nuevo estilo para bailar Una cruceo a la izquierda en la derecha del auto Deja guamita me te propone y se compara Bailando hasta Pula, Tamaulipa, sí señor Uriel Cantete que se presente frente al escenario Lo busca a su primo Ezequiel Cantete, Uriel Me busca a su frente al escenario Voy pa' la banda en esta presa Y échate un vaso adelante y de reversa para atrás Deja guamita ese nuevo estilo para bailar Una cruceo a la izquierda en la derecha del auto Deja guamita me he hecho un poquísimo para 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 Estilo por cocina Se llama el hombre de campo Aliente es un corrido muchachos Eso le voy a dar, casa de brito Desde entre los cerros Pontes y barrancos Mi aspecto ranchero Un hombre de campo Alegre y fiestero Sencillo y muy franco Amigo sincero Es su vida en estanco Nacido en la villa De esa hermosa De raza sencilla De gente asentosa Estanco del Carmen En su rancho querido Porque fue feliz Cuando él era un chiquillo Se fue de su tierra Buscando la calma Porque le partieron En río verde el alma Le dañó la ingrata Y sintió la muerte Más lo que no mata Que no hay más fuerte Llegó a la frontera Llegó a la frontera Con él almerino Pero iba dispuesto Hablando de su vida Solito cruzo El famoso río bravo Y a queja el negocio Solo sentado Abrientese un lindo muchacho Y échame un corrido De estas niñas Hoy día andaban Porque no habían venido El estilo conocido Presente Chambiando muy duro Empezó de mi trabajo Y muy buenos frutos La vida le trajo Trabajando en serio Luchó ya conmigo Y formó su imperio En la frontera Y aunque en el amor Poca suerte ha tenido La más al Señor Para verlo caído No tal que no está La que sea bienvenida Y la que se va Pues que Dios la bendiga Los sueños se alcanzan Cuando los perecines Y no haciendo transa Y no haciendo humilde Lo que se ha propuesto Siempre lo consigue Ejemplo de mucho Es Jesús Rodríguez Ahí está el Santiago muchachos La música del estilo Potosino Buenas noches a todos ustedes Ruferos Potosinos Para mi amigo Raza de Santo Domingo Raza de Rázaro Cárdenas Todos los amigos ¿De dónde comparen? En Quijote Órale pues Que aquí están presentes Piseando Arriba las cervecitas Para la raza que viene De Estados Unidos Ruferos Ruferos Potosinos Muchachos Al saber de estos amigos Hacer un corrido La mente me vino Ruferos Pacandariados hermanos Que son despaisanos Y son potosinos Como pobres se encontraron Muy chicos dejaron Su rancho querido Se fueron al extranjero A buscar dinero Y hacer su destino Con valor y desafío Con valor y desafío Rosal de los ríos Retando a la muerte Pero son grandes amigos Y hay grandes amigos Y hay grandes unidos A cambiar su suerte ¿Quién pensaría que son los que empezaron Barriendo y juntando clavos? Ahora son los meros meros De oficios ruferos Los mal destacados Ahora la cosa va en serio Formaron su imperio Allá andan las tejas Los gringos Los gringos son nuestros clientes Y de mi trabajo Nunca tendrán quejas Ahora que ya están arriba Disfruta mi vida Y todo lo quiero Hoy sobra lo que faltaba Cuando ellos andaban Labrando el merveillo Para que aquí en las escuadras Una en la cintura Hicieron un tercio Tienen un montón de amigos Por requecho y lino Son hombres parejos Hoy la pobreza y su historia Lograron la gloria Con fe y valentía Ahora son los meros meros De oficios ruferos Y disfrutan la vida En la cintura Ahora mis casistas Echan a un bufanguito Muchachos Tomando licor Bailamos Levantamos por madera La salud de las Tanaulipas Voy a disfrutar de la vida Voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar de la vida Voy a gozar del ambiente Voy a tomar cervezas con ticina y emoción Voy a ir tomando cervezas con ticina y emoción La noche fina es comienza Todos estamos bailando La noche fina es comienza Todos estamos gozando Brindaremos con la vida Que Dios te hemos hablado Brindaremos siempre la vida Que Dios te hemos hablado Disfrutando la vida y tomando licor Voy a disfrutar de la vida Con el amor Que Dios te hable Le suntendes el Señor Vuelo Y ya te heces Que Dios te vere Y se dirió la parranda que te amaneció Se te amaneció O Voy a disfrutar la vida, voy a gozar de la mente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar de los dientes Voy a volar a tomar sus besos con tequila y agua ardiente Voy a volar a tomar sus besos con tequila y agua ardiente La noche apenas comienza, todos estamos bailando La noche apenas comienza, todos estamos gozando Brindaremos por la vida, que yo soy todo solado Brindaremos por la vida, que yo soy todo solado Disfrutando la vida y tomando licor Con lo que no te cuesta y siendo el amor Que no te cuesta y siendo el amor Que no te cuesta y siendo el amor Se te llora la ronda hasta que amaneció Vamos a desafatear muchachos Vamos a pasar a Tamaulipas Señor del Toro Y ese es el Toro Mano Dice Sabateando, sabateando El Toro Mano El Toro Mano Que no te cuesta y siendo el amor Que no te cuesta y siendo el amor Por nombre de los chingos Pero el Toro se llamaba Tenía la forma y más larga Esa es la suelo de arrastrar Toro Tachoro Pero el Toro se llamaba Me cambiaron nombre De nombre y se les quedaba Toro Tachoro Pero el Toro se llamaba Pero el Toro se cambiaron nombre De nombre y se les quedaba La vaquilla colorada Que en su frente los tenis Rodeaba por los corrales Navigaban los chingos Ponaban los paredones Con la escuela levantada Se llamaba la cola al hombro Y de musculo le bramaba Toro Tachoro Pero el Toro se llamaba Me cambiaron nombre De nombre y se les quedaba Toro Tachoro Pero el Toro se llamaba Me cambiaron nombre De nombre y se les quedaba Es el estilo contocido Toro Tachoro Toro Tachoro Y ya no tengo ni traigo dinero Pa' seguir tomando La pena maldita muchachos 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 Y ya no tengo ni traigo dinero Pa' seguir tomando Esta herida que traigo el alma Me sigue sangrando Y los amigos que acaban conmigo Y a todos se fueron Solamente me acompaña uno Y es el cantinero La pena maldita muchachos La pena maldita muchachos Y esta noche Esta noche El neclojo vivo Me tolo embriano El borracho me dice a mi labio y a mi bebé que tenga Y es que ellos no saben que traigo con la pena maldita Y es que ellos no saben que traigo con la pena maldita Y es que ellos no saben que traigo con la pena maldita Y es que ellos no saben que traigo con la pena maldita Yo nací soñador y sencillo, con la luna y el canto del grillo, una noche clara en el corazón. De un cuento escondido en mi patria, me olvidaron poner en el mapa, en una casita, esa de ilusión. De un cuento escondido en la serranía, a un censor le robé su alegría, y su melodía le volvió mi canción. De mi abuelo heredé la cordura, de mi padre su orgullo y bravura, herencia tan pura de mi corazón. Y de mi hijo, mi canto ranchero, al pueblo que quiero y que hago un honor. A la gente que cuida su suelo, bendiciendo al cielo y alabando a Dios. Y así soñé en mi andar, vagabundo. Y así soñé en mi andar, vagabundo. Me la paso recorriendo el mundo, con el alma abierta, canto a la humildad. Siempre franco al buen mexicano, al amigo le tiendo la mano, y en mi gran tesoro la felicidad. Soy soñador, y con alma bohemia, soy feliz donde el viento me lleva, y en su andar sin rumbo se va mi canción. De mi patria heredé la grandeza, de mi madre su amor y nobleza, bendita riqueza de mi corazón. Y de mi hijo, mi canto ranchero, al pueblo que quiero y que hago un honor. A la gente que cuida su suelo, bendiciendo al cielo, bendiciendo al cielo y alabando a Dios. Y canto ranchero, no más porque soy alegre, aviéntese un grito. Estilo fantasero. Casi que es de San Luis Potosí. No más porque soy alegre, por ahí me andan criticando. Piensa que soy un huevón, que me la paso de vago. Pero tengo mis negocios, no puedo dar un gran teclado. Me miran en la corranca, gastando mucho dinero. Pero tampoco de mi caballo, también me ha solado el cuero. No me lo ha dado dormido, tampoco en un macetero. Los años pasan volando, la vida también se acaba. Cada segundo que pasa, la tienes más recortada. Por eso es que yo la gozo, pa' no perderme de nada. Con dinero en la cartera y en la trocona paseando. Que nada va por un lado, pa' que me ande platicando. Ese es mi gusto y de modo, pa' decidarme criticando. También mi 9 de 15 en la cintura bajada, y cuando escucho un corrido, la saco pa' dispararla. También mi 9 de 15 en la cintura bajada, la saco pa' dispararla. ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! ¡Échale, paisanos! ¡Échale, paisanos! ¡No se creen! No he venido de por esta, ni mi viaje de placer. Ni me vean un tanto extraño, si con sombrero me ven. Con mi troca y aparejo, no me miren con el ver. Los caminos me llevaron, fue el destino, qué sé yo. Fue un hombre muy honrado, y también trabajador. Donde quiera se acomoda, y más en esta nación. Trabajo de barillero, a veces de carpintero. La paso de sol a sol, pa' ganar lo que ahora tengo. Y se agirre, es mi apellido. ¡Sí, señor! ¡Soy cementero! ¡Hola, palos borraños! ¡Palchicotas y todos sus amigos que lo acompañan! ¡Corre, muchachos! ¡Toma el tequila! El estilo potosino presente. ¡Eso, mis caciques! ¡Ya querré un papango! ¡Cómo suenan los caciques! ¡Dios! ¡Ese batería me contó! Raza de San Pancho Ramones. ¡Para ver! ¡Cómo le bailan! ¡Cómo le zapateran! ¡Cómo le zapateran! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Masi querí grita. ¡Para ver! ¡No sabía! ¡Por demás! Y esta bici es el que he traído, el más fuerte que ha venido El otro solo me ayudó con dinero como si fuera un niño Si yo te hubiera dinero, esto me hubiera pasado Hasta puedo asegurar que yo esté conmigo, se hubiera casado Ahora estoy en tirado, así me dice la gente Tal vez es de mi destino, va a dar en lo mismo y en todo y siempre Ahora estoy en tirado, así me dice la gente Tal vez es de mi destino, va a dar en lo mismo y en todo y siempre Eres el agujero de la policía Me quedé bien dormido Le vamos a la cámara ¿Cómo les ha cambiado? El estilo potosino presente Me quedé bien dormido Échese un guapando Dice ¡Valecito! ¡Vamos a la banda! ¡No se alcancen muchachos! ¡Sáquen palma de él! Dice Temprano llegó el patrón y mi grito ¿Cómo es que pasó con el hongargo que te peiró? ¡No se alcancen muchachos! Disculpen ustedes señor lo que pasó Que se embriagó y está bien crudo Tomaba por ver el bolino con el hongarón, tequila y unos pericos Ya suban yo pa' la troca, suban la merca, yo me la llevo hasta la frontera Y suban a este pelón que se la cure con una siela Ya no venimos Vámonos con Chamaulipas muchachos Así será que cuando hoy en el michoacán Cuando 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 pasó Pasó a ser listo sin contratiempo Al llegar al 26 yo vomitaba lo que tragaba Y todos muy nerviosos Parándose y dije que no va tomando Vaya pagándome su vehículo sospechoso Ni cargos ni perezosos sacan pistolas Y de trayetas hay muchos heridos Pero cuando reaccioné yo me di cuenta Que era un sueño el que había tenido A qué chasco me llevé En el trabajo yo me quedé Pero bien dormido Es el estilo potosino Gaciques de San Luis Potosí De trayemelo bien dormido Es el estilo potosino Para saludar a la quinceañera Jiromi Y para toda la familia Que por supuesto les quiero Por favor invitarnos a cantar en esta noche Bonita acá en Lázaro Cárdenas Tamaulipas También para mis grandes amigos Y los muchachos del conjunto Bravo De mi compadre Marcelo Vega Que están en esta noche Actuando con nosotros acá Les envío un saludo a ellos Y a toda la producción Por ahí les enviamos un saludo Un abrazo ¡Míralo! Zapatiendo, zapateando El estilo potosino presente Todos a reír muchachos El estilo potosino ¡Vámonos a Estatula, Tamaulipas! ¿Dónde anda? ¡Que se prenda, bonita! ¡Vámonos a Estatula, Tamaulipas! ¡Vámonos a Estatula, Tamaulipas! ¡Vámonos a Estatula, Tamaulipas! El estilo potosino presente Y no se me cansa de bailar el iguatango Con el estilo cotocino muchachos 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 ¡Échala, primo! ¡Vamos! 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 ¡Puro Tamaulipas! ¡Vamos! 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 Así que es de San Luis Potosí Síganle pisteando viejos Que aquí hay cervezas de madre Sin toda la noche queremos pistear Hoy que estamos en ambiente Porque me gusta mi gente pistear Con los que se pasa nada más Si no quieren las cervezas Hay algo más que yo ofrezca Tengo tejida, pocana y mezcal Quiero que de esta pachanga No le reatracen con madres Y quieren un pase tan lento Porque quiero que mi paz al que están Y me pasan la paz infeliz Disfrutando del ambiente Y el lujo más infeliz Tocando muy bien Si no quieren las cervezas Hay algo más que yo ofrezca Que yo ofrezca y tengo tequila Pucana y mezcal Quiero que en esta pachanga No le reatracen con madres Y quieren un pase tan lento Porque quiero que mi paz al que están Y me pasan la paz infeliz Porque quiero que mi raza Y que están en mi casa La paz infeliz El estilo potosino presente Y eso murió Y eso murió Ya no quería comer Había crecido amigas Estaban en las casas Un pollo fallero Tenía una refrigera Y eso murió Queda la gente por mí La sacada es congelada Y después un rato Se lo hay que comer Se la cargina salso y yo Toda la barra se te arregló Y con su día me traja Hasta los treinta segundos Me las encubrió Y en otro tiempo Más que tanta Más que líneas te pueda hallar Pero en vano No me acercé No me acercé Nada de este querer El estilo potosino presente Y en otro tiempo Y con su lengua de fuera yo sin energía para caminar Y comenzó a ver que no sea Ay, qué tristeza me dio Al mirar que mi mascota estaba sumuriendo su cuarto rellón Y ya se murió mi oso de Miguel Ese es el plato del limón de los muchachos Ya lo fuimos a encarar Por ese tiempo de oligame, perdóname, se me pudo llorar Se llaman el costaleo, que guapañito muchachos Con el estilo conocido Con su bonito mamán Va a bailar y se a patear Que se llaman el costaleo Y aquí lo tengo que cantar Me costaleo, me costaleo, me costaleo Me costaleo, me costaleo Pues todo lo que planeo, todito me sale mal Y aquí lo tengo que cantar El estilo potosino presente Me costaleo, me costaleo Me costaleo, me costaleo Me costaleo, me costaleo Me costaleo, me costaleo, no le dañará Me costaleo, me costaleo, es todo lo que planeo, todito me sale mal Me costaleo, me costaleo, me costaleo, no le dañará Me costaleo, me costaleo, pues todo lo que planeo, todito me sale mal Me costaleo, me costaleo, me costaleo, me costaleo, no le dañará Me costaleo, me costaleo, no le dañará Me costaleo, me costaleo, pues todo lo que planeo, todito me sale mal Que se levante la polvadera, estilo motocino Arriba Tula, Tamaulipas Hasta aquí la primera actuación del estilo motocino, lo dejamos en buenas manos Y agradecemos Que viene con Juan Pablo de Vincetores, no se lo digan Y ya volvemos Así que yo quiero la unión que me sale mal Y ya volvemos De one